El mensaje es claro y evidente y es que, por un lado, había una instalación y hay una instalación municipal que cumple con todas las garantías de seguridad establecidas en cuanto a edificio municipal. La instalación municipal que gestiona Madrid Espacios y Congresos, empresa pública del Ayuntamiento de Madrid, empresa que alquiló a un promotor privado y que el mal uso de esa instalación por parte del promotor ha derivado en la tragedia en la cual todos estamos aquí por ella. Era constatado, a la luz de lo que va avanzando el procedimiento judicial, que ese mal uso viene derivado de una venta masiva de entradas más de las que el aforo permitido por la instalación y aforo notificado por contrato, en este caso al promotor privado, se puso encima de la mesa. Ha habido más personas que han entrado dentro de la instalación y que, obviamente, eso derivó en las trágicas cosas. Nos proponemos el aumentar más las inspecciones previas en los edificios municipales por parte de la Policía Municipal. Por otro lado, creemos como un tema importante, enmarcado dentro de lo que son las instalaciones municipales, la instalación de elementos digitales de control de aforos, repito, en los edificios municipales, especialmente para los grandes eventos. Por otro lado, una mayor divulgación de las medidas de evacuación antes del comienzo de los espectáculos. También se va a adoptar la recomendación general en la contratación con el sector público municipal de hacer extensibles a los contratos privados las prohibiciones para contratar recogidas en la legislación contractual de las Administraciones públicas. Lo que proponemos es la extensión de las mismas obligaciones y limitaciones que establece la contratación pública también en la contratación privada, que tiene relación entre una empresa, aunque sea de objeto público, pero privada en su relación con otra empresa privada. Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid va a incoar como ayuntamiento los procedimientos sancionados que procedan por incumplimientos tipificados como infracciones administrativas en la Ley de Espectáculos Públicos, delegando en un único órgano administrativo la competencia para la incoacción, instrucción y resolución de los mismos, aunque proceda su suspensión hasta que exista resolución penal firme a los efectos de evitar la prescripción de las infracciones. ¡Gracias!